Estamos listos para arrancar, aquí con Felipe en la cámara 360 Mira aquí andamos con Lalo, Lalo nos quiere dar una vueltecita Aquí andamos por los caminos chidos de Arandas Bueno pues a Frankie Lowe a visitar un poquito aquí del Chilarejo A ver cuántos pueden recordar en aquellos tiempos de poder venir y brincarse aquí Cuando estaba el agua limpia, ¿cuántos no recuerdan esto? Vamos a ver la historia de verdad Jugamos a Santiago Bueno aquí andamos dando la vuelta Miren lo bonito que se ve por acá No los puedo alcanzar Porque ellos sí, sí saben darle Llegamos ya a Santiago, ¿ustedes le van a seguir hasta dónde? Campo de tiro Campo de tiro, aquí los voy a esperar grabando a ver qué rollo ¿Qué te esperamos? Hey porque está cabrón ¿Hasta dónde se van a ir? Hasta las alas ¿Sí le van a dar? Sí, hay que darle Todo muy bien Al 100 y para arriba Al 100 y para arriba o qué? Sí Todos que ya te vas Vámonos ya Ya listos, ahí nos vemos Miren nada más Afortunadamente son las cosas que pasan Cuando anda uno dando las bicicletas Pero mira Listos y preparados Bueno aquí llegando ya finalmente De liberamiento Aquí todos llegaron salvos ¿Pudiste alcanzar conmigo o no? Claro Frankie Ay chingón Te felicito